¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Bueñito! ¡El pasado del dios de azúcar! Hace mucho tiempo se construyeron pirámides monumentales en todo el mundo. Los registros de antiguas civilizaciones primitivas que no tenían contacto entre ellas hablaban de un culto a un dios colosal. Se encontraron misteriosos y enigmáticos textos datados de aquellas épocas. Dicen que serían textos de invocación a este dios. ¿Será que finalmente alguien habría descifrado estos textos? ¿Sería este el fin del mundo tal como lo conocemos? ¿O será que los monumentos fueron construidos por extraterrestres? Esperamos que un día nuestro gran héroe Carlos nos pueda contar toda la verdad de esta historia. ¡Silencio! Creo que este es el origen del poderoso dios de azúcar. ¡Aquel que es omnipresente! ¡Aquel que... ¡Aquel que... ¡No! ¡No diga eso! ¡No está estudiado! ¡No es verdad! ¡No! ¡Pare! ¡Nadie vio eso! ¡No! 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 El pasado de Crepalf Cuenta la leyenda que un poderoso hechicero se apoderó de un pueblito mágico habitado por seres golosos que adoraban los dulces. Allí los transformó a todos en Crepalf para que fueran sus súbditos. ¡El hechicero era conocido como el terrible Crepalf! ¡Él tuvo que colocar diversos altavoces para poder hablar con todo su reino! ¡Los altavoces fueron muy caros! Crepalf comenzó a capturar niños para endulzar sus vidas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Crepalf! ¿Cómo estás? Eres una crepa dulce, ¿verdad? Bueno, ya vi que eres una persona tranquila. Dicen que tu bastón es muy poderoso. ¿Es mágico? ¡Guau! ¡Corta, corta! ¡Vamos a comerciales! ¡A comerciales! ¡Corta, corta, 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 cort Ya, ya, ya! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!